HET CANON DE TERROR DE ENMU Atención, el contenido descrito aquí solo es ficción, es solamente para entretener al espectador. Algunas veces han escuchado historias de sus abuelos, historias de fantasía, leyendas de algún pueblo lejano. Cosas que no entendías, no salgas en la noche, no hagas esto ya que es malo, te he prendido siempre incienso y mucho más. Eso pasaba cuando era aún más chica, mi abuela siempre me comentaba que no saliera de noche hacia el bosque, que los demonios siempre esperaban algún descuido, cosas que como niña en ese momento no entendía. Las leyendas urbanas eran muy comunes en mi pueblo. Después de crecer terminé yéndome lejos de ahí, pero después de algunos años terminé regresando a él. Mi abuela ya era una señora muy mayor. Estando sola decidí devolverme con ella y convivir lo que le restaba de tiempo. Volver a aquel pueblo fue difícil ya que venía de estar años en la ciudad, pero mi abuela siempre me comentaba de no salir al bosque sola. Pero seguía como en aquel momento, pensando que solo eran leyendas urbanas, cuentos para asustar a los niños. Aunque cuando caía la noche el ambiente de aquel pueblo era un poco pesado, se miraba una neblina bastante intensa, pero era algo que no me molestaba, ya que después de las 10 de la noche la neblina en la que el bosque quedé día se veía bastante lindo. Una noche mientras dormía, escuché voces. Aunque pensaste que era tu abuela, decidiste ir a verla. Ella tal vez quería algo. Decido levantarme y... ¿Abuela? No se escuchaba nada en su habitación. Abuela, ¿estás bien? Sigue sin contestarme. Salgo hacia la sala y veo la puerta de la casa abierta. Miro el reloj y eran las 2 de la mañana. Ah, abuela, ¿estás...? Me asomo a la puerta, pero lo único que veo es la neblina. Decido regresar a mi habitación por un suéter y decido salir a buscar a mi abuela. Abuela, ¿dónde estás? De repente, miro una figura irse hacia el bosque. Parecía mi abuela, así que la sigo. Abuela, no entres ahí. Comienzo a adentrarme en el bosque corriendo. Abuela, espera. Pero para cuando caí en cuenta, estaba en medio del bosque y la neblina se hacía más intensa. Abuela, mi corazón comienza a latir más rápido. Hola, decido que es mejor dar vuelta atrás. Ya buscaría a la abuela después. ¿O solo fue mi imaginación? Pero cuando me doy la vuelta, escucho un ruido. Hola. No se veía a nadie. Tal vez ya estaba completamente paranoica. Decido respirar y comenzar a caminar de vuelta. Vaya, vaya. Escucho una voz y volteo hacia todos lados. ¿Quién es? Eres tan joven. ¿Joven? Querida jovencita. ¿Quién eres? Una neblina me envuelve. Yo cumpliré tu deseo. ¿De qué habla? En ese momento tengo mucho sueño y termino por dormirme. Cuando despierto, ya no estoy en aquel bosque. ¿Acaso sería un sueño? Pero en la esquina estaba un chico, así que me alejo lo suficiente. ¿Quién eres? Vamos, no tengas miedo. Cumpliré tu deseo. ¿Deseo de qué hablas? El chico abre la puerta de repente. Miro hacia afuera. Estaban mis padres y mis abuelos. Todos estaban reunidos y se acercan a mí y me sonríen. ¿Qué está pasando? Puedes ser feliz aquí. ¿Pero qué? De repente todo desaparece. En mi cara se le borra la sonrisa. Tenía tanta confusión. ¿Qué es lo que quieres? Se va acercando a mí. Solo quiero que seas feliz y cumplir tu deseo más soñado. Me volteé a mirar. Sus ojos son tan extraños, pero a la vez hermoso. Me gustaste pequeña, así que te daría un trato más preferencial. ¿Qué? Serás mi demonio favorito. Con eso vuelve a dormirme y vuelvo a reaccionar, pero me sentía completamente diferente. ¿Qué pasó? No te preocupes. Todo está bien. Serás más feliz y poco a poco olvidarás todo. Mi pequeña. Me sentía completamente diferente. Mi conciencia no procesaba todo lo que estaba pasando. Pero a poco a poco me iba a olvidar por completo de lo que había pasado. Me había convertido en un demonio. Por eso deben hacerle caso a aquellas leyendas urbanas. Comenzamos con los saludos. Les recuerdo que si ustedes quieren un saludo, solamente déjenme un comentario en este video. Saludos para Maylen Paiyao. Dice, me saludas. Ahí está tu saludo. Saludos para Ixel Lotaku. Wow, qué buen ASMR, te quedó hermoso. Saludos a Barbara Galicia-QI7HN. Sustos que dan gustos. Gracias por nuevo video Hanabi. Saludos para Danae Díaz6392. Está muy hermoso. Que por cierto, aprovecho este espacio para comentarles que vamos a tener videos el martes, hoy, el jueves, el otro martes y el otro jueves por el especial de Halloween. Y quiero agradecer a los miembros del canal. Muchísimas gracias chicos por comprar la membresía. Si tú quieres también ser de estos miembros del canal, ahí está el botoncito que dice unirte. Checas las ventajas y si pueden y quieren se unen. Aquí te dejo otro video que tal vez te pueda gustar. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales para mucho más contenido. Bye.